Este va a ser el nuevo hábitat de los goldfish ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Yo soy Iván Castrejón y este es un nuevo video que va a ser súper cortito pero estoy muy emocionado de poderles contar que se viene un nuevo acuario la verdad es una remodelación o se podría decir que es un nuevo hábitat para los goldfish pero tengo pensado muchas más cosas para este nuevo acuario va a quedar sencillo la verdad porque ya saben que los acuarios cuando yo los empiezo a montar son de menos a más entonces al principio del video se ven súper sencillos o se ven muy simples pero la verdad conforme van pasando las semanas pues les voy añadiendo más y estos acuarios ya empiezan a tener forma como miren aquí este todavía me faltan muchísimas cosas que agregarle pero la verdad también poco a poco ahí va quedando el acuario de los cíclidos entonces eso quiero que pase igual con este nuevo acuario que van a estar los goldfish y también espero que en este nuevo acuario se vengan muchísimos más videos adelante entonces vamos a empezar con el video y espero que les guste en lo que se está llenando esta pecera les voy a explicar un poquito este va a ser el nuevo hábitat de los goldfish estoy muy emocionado porque es otra pecera pues grande esta pecera es de 250 litros y pues como ven la tengo en el piso porque ya no tengo otro mueble o ya no tengo pues otro espacio donde ponerla aquí mismo se va a quedar solamente que ahorita ya me urge cambiarlos de hábitat y pues en lo que pues mando a hacer otro mueble y demás tenerla en el piso no pasa nada la voy a tener ahí un rato y después ya cuando pues me cambie de lugar o la cambie de lugar ya mando a hacer el mueble o en lo que va a estar sostenido esto pero por lo mientras pues igual la tengo en el piso pues en este acuario vamos a tener a los goldfish que están justo de este lado miren igual aquí se ve como tipo estanque con las piedras blancas y demás no sé si dejarle pues las piedras blancas este video de que estoy llenándolo lo hice hace un mes no piensen que lo llene y al otro día lo voy a remodelar y transferir a todos los peces ¿no? tranquilos le voy a dejar que se cicle esta agua por lo menos un mes entonces pues en lo que se está llenando tengo completamente el mes para pensar cómo remodelarlo darme ideas no sé qué tipo de fondo ponerle lo que sí quiero es ponerle pues tal vez un tronquito en medio y algunas plantas naturales ustedes lo van a ver en un solo video pero pues yo lo estoy grabando con anticipación y listo chavos después de más de un mes de estar el agua aquí pues ya para el ciclado y demás sé que está sencilla pero pues ya vamos a empezar a equiparla para el nuevo hábitat de los goldfish estaba pensando en ponerles piedras blancas hasta abajo pero pues como la verdad va a ser otro proyecto pues quiero ponerles un fondo igual parecido al de los cíclidos compré esta que es un poco más gruesa pero es natural al final de cuentas entonces esta me gustó muchísimo aparte por lo pues por lo grande que es siempre me han gustado este tipo de piedritas y pues creo que en esta pecerota también se van a ver muy cool y pues vamos a ponerle ya el fondo eso 2 2 2 Y listo chavos Así es como quedó Pues ya esta pecera con todo el fondo Me gustó bastante como se ve Con ese tipo de fondo Y pues creo que van a resaltar todos los peces Que vamos a meter aquí Entonces lo que voy a hacer yo creo que es ponerle algunas rocas A lo mejor parecidas como En el acuario De los cíclidos o también pues De piedra de tesontle Pero si le voy a poner algunas piedras para que sean También escondites Díganme igual algunas sugerencias Si le puedo agregar otra cosa Igual hay adornos y también lo puedo poner adornos Pero mientras vamos a poner ya El filtro, el calentador y a funcionar Miren igual le añadí unas plantitas extras Son plantitas naturales que acabo de conseguir Vamos a irlo poniendo poco a poco Y verán como va a ir adaptándose Este nuevo hábitat Para los goldfish Y espero la verdad que también nuevas especies Y bueno chavos Eso fue todo por este video Espero que les haya gustado Que los haya entretenido Recuerden que también a mí me ayudan muchísimo Si me comentan en el video Críticas constructivas Críticas también que la verdad A veces hay críticas que no bueno Pero de todas maneras Todos los comentarios son bienvenidos Todos los contesto Y también recuerden que si eres nuevo por acá Me ayudarías bastante Si te suscribes al canal O si te gusta este tipo de contenido Que me ayudes a compartirlo Con alguien que también me vaya a ayudar A suscribirse Recuerda que yo tengo un Instagram Y que mis mascotas tienen su Instagram Por si nos quieres seguir a cualquiera de los dos El link te los dejo aquí abajito En la cajita de descripción Y pues bueno chavos Espero que estén conmigo en los siguientes videos Porque se vienen muchísimos más Ya me está volando la cabeza De los nuevos proyectos que se vienen Y estoy ansioso porque ya pasen Y pues ahora sí los dejo Nos vemos en los siguientes videos Bye Bye